De acuerdo con un video difundido en redes sociales, una unidad de carga de transportista fue baleada durante un intento de asalto en la carretera 57 México-Querétaro, a la altura del municipio de Coyotepec, Estado de México. El disparo, el disparo. El disparo, el disparo. El disparo. El disparo. El disparo. Gracias.